Aquí en Le Mans, voy a darle ya directamente, vamos a seguir la carrera de Norik. Y como veis ahí, nos habían puesto, bueno, nos han pedido objetivo equipo 15, puesto 15. Vamos a ir con la Maindra, segunda carrera con la Maindra. La primera fue en Jerez, un desastre total en lluvia. Así que veremos aquí por lo menos que salga en seco, para poder probar la moto en seco. Voy a comprobar, mientras que el directo esté funcionando bien, a ver. Y vamos a ir a Le Mans y a Mugello, vamos a intentar darle caña a esta serie, a la serie de Norik. Quiero meterle caña, para que avancemos un poquillo. De momento no veo nada. Vale, ahora sí. Pues sí, parece que va bien. Vale. Estamos, estamos. Otra vez en lluvia, chico. Nada, nos toca lluvia otra vez. Joder macho, que queda probar la Maindra en seco. Pues nada, vamos en lluvia. A ver qué pasa. Vendemos primero, aceleramos a tope. Como dirían nuestros amigos Veltos. Vamos, vamos. Nos piden puesto 15, a ver si conseguimos lograrlo aquí. Vamos ya, viernes. Ya veis, el mundial de verdad empieza ya este fin de semana en Qatar. Vamos, con ganas. Vendemos aquí, la primera chicana. Bueno, madre mía, amigo. Vale. Vamos. Vamos a llegar con vuestro permiso. Como va, como va. Y ya va totalmente frío. De esta frenar antes de ahí, para asegurar un poco, por lo menos la primera frenada. Nos vamos. Vamos a ir a la moto Ahí está Amigo, me cuentan mucho Otra vez Me ha ido larguísimo No sé qué pasa, no frena la moto Bueno, esta sí que es la última Esto ya sea lo que sea, porque vamos Esto es una vergüenza, de verdad La curva, la primera curva Que es ligerísima No doble a la moto No entra Ya ves que ahí prácticamente no hay ni curva No me está convenciendo la maigra En comparación con la KTM Que sí que es verdad que parecía Menos potencia Aquí voy Por lo menos me voy a asegurar un poquillo Pero vamos fatal Estoy muy atrás por asegurar tanto Yo creo que mi fallo es el sentido Que toco demasiado el freno trasero Me acostumbrada a los juegos de motocross Que nos gira Justo 26 lejísimo Otra vez caída, tío No lo entiendo No entiendo No entiendo qué está pasando No va, no va No va, no va Esta moto para nada No va, ahora sí, eh Lo que sea Bueno, quiero probar una en seco Mucho compañero que intenta hacernos la No, mira Intentar luego tocar un poquito los ajustes de la moto A ver Bueno, como va tan mal hacer ya se reiniciar la o directamente abandonar este gran premio porque esto está muy desastroso no consigo mantener la moto voy a intentar acabar a este kilómetro, por lo menos no es igual, no es igual a Ricardo porque luego lo perdemos un tono es porque se han frenado ellos voy a intentar clavar frenos hasta adentro voy a intentar aguantar en este grupo y coger kilómetros ves como me abro es frecuísimo en mitad de curva vamos a intentarlo aquí en la Chical es una zona que yo creo que podemos ir más rápido si hacemos miedo si lo hacemos bien que me voy larguísimo otra caída más, voy a abandonar, voy a abandonar directamente retirarse del gran premio porque es que esto está siendo totalmente vergonzoso madre mía que mal que mal, que mal, que mal yo creo que no nos dejará cambiar de de equipo, no? porque vamos, la Maíndra me está pareciendo totalmente un fracaso vamos, vamos a probar a ver vamos a probar a ver vamos a probar a ver equipo de MotoGP Moto3 Estrella Galicia a ver no puedo cambiar pues nada, nos toca seguir con la Maíndra ojalá que sea en seco, vamos en seco muy hielo, por favor vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte y podemos correrla en seco porque es que si no, madre mía ah, muy hielo, a ver yo la verdad es que es un circuito que me gusta bastante correrlo aquí en el juego Le Mans, pues la verdad que no no tanto pero con la Maíndra nos está costando muchísimo un día vamos a ver ahora en ajustes si puedo tocar algo hola os estamos hablando a ver ajustes de moto ajustes manuales manillar es lo único que podemos tocar el lanzamiento, aumentar el lanzamiento y el avance darme esa estabilidad pero reduce la respuesta vamos a reducirla un poco ahí vamos a hacerla así le bajamos un punto a cada a ver si se nota un poco más ágil aunque está en seco a ver que esta si la vamos a poder hacer en seco por fin vamos este si va vamos a poner el otro de tracciones que nos va a abranchar que está vamos ahora se puede hacer una buena carrera aquí un poquito de heli 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 si buena primera cuca va un poco de heli un hipésimo casi no se si puede influir también pero claro no con la KTM tampoco más fluido tanto el estilo de corrupción son muchos ácidos pero no con la KTM ni antes como van a mizarrelas no ¿Veis? En las chupas como me escucho Arriesgando muchísimo ahí A ver, a ver aquí en la subida Radiata 1, Radiata 2 Chuba totalmente ciega Oh, caída Mierda, hostia Mierda Perdón, eh Que mal Por favor La ansia, la ansia Intentar hacer kilómetros Poco a poco Intentar aprovechar los puntos que vamos más rápido Pero por favor la chica en final Intentar arriesgar ahí los panes De 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 los panes Por aquí Por aquí Por aquí Como podemos Ahí está, tío Cómo me he caído ahí Madre mía Vaya día Hoy Vaya día Esto sí que es la última Ya si no lo dejamos porque hoy está siendo totalmente increíble Qué mal la Qué mal Con la baja No puedo entrar ahí Pero nada Claro, mi condición es más agresiva y con esta moto no puedo entrar ahí No puedo entrar ahí ¿Pero qué? No puedo entrar ahi Yo ya he hecho los que me desplocas Ya he hecho los que me desplocas Ok Ya he hecho los que me desplocas Está buenísimo Me encantado Pimera No va M nada Tampoco Buenas curvas No te cruces Ahora aquí vamos a un puestete ahí Se hace muy buenísima esa Vamos, vamos pa'lante, va Lo importante no arriesgar aquí, eh No arriesgar aquí con Pinter Y una buena posición Y buena curva, buena curva Ahí sí podemos arriesgar, eso es Vamos, estamos quinte, estamos quinte Y aquí que hay un pequeño bache al entrar en esta curva Se ponen todos los ducatistas Hay que aprovechar esta zona, esta zona en la web Buena, buena zona ahí, vamos Grandero Cateri y Dillan Antonio que corren en casa los dos No sé si podemos cogerles el rebufo ahora aquí en la salida Un poquito Y lo vamos a llegar a coger Nos van a coger por detrás Pero bueno, estamos decimos cual, pero este es el objetivo Como viene Pues de nada, típica de Moto3 Al final de recta de mollelo No me diréis, por favor Canet, cilinder, cilinder, mira, tránsito Raro eso Estamos vamos a Canet, bien Y mira atrás, mira hacia atrás de Canet Oh, caída, caída, caída delante Me llevo la moto A ver si ha aparecido justo Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte Bueno, he perdido ahí el contacto con este grupo Un segundo Vale No podemos pegar aquí Buena curva Tenemos ritmo, tenemos ritmo Tiene miedo No hay otra curva No hay otra curva Me comió la primera Y ya te Sacrifica ya la siguiente Oh, qué pena Qué pena Se ha caído adelante Voy a quitar el contacto aquí con este grupo Vamos a la curva aquí a Hotel El Tor, es que no El Tor va completamente Hotel Fuera Hotel Vamos Vamos a estar lejos Vamos a ir los puntos Ah, no pierdas el grupo aquí a Hotel Mira, mira hacia atrás Españero También se Nos ayudamos a ir Buena frenada, buenísima Ah, no se caerá nadie adelante Verdad Ahí he hecho más Me he metido muy por dentro V3 Acuada me he hecho mejor Vamos No hay que estar rápido Vamos, muy muy largo Una buena curva, nos hemos pegado, nos hemos acercado. Vamos más cerca, a ver si en la chicane podemos echarnos encima del todo y coger el rebufo suyo para la recta de meta. Un grupo de 6 motos. Se han jugado bien. Arriesgando muchísimo. Hay que mirar hacia atrás. Madre mía como me he metido ahí. Que dolor. Nos van ahí, nos vamos a poder tocar el rebufo. Vamos a pasar aquí creo que el bivio Lloyd. Me cuelo, me cuelo, me cuelo. Nos hemos conseguido salvar como hemos podido. A ver si podemos coger a estos 4. Vamos a pegar los puntos ahí. Vamos a decir un efecto. Buena curva, va. Estas pistas son importantes. Chicane rápidas. A ver si no se me cuela Lloyd. Importante. Bien, bien, bien. Aquí lo hacemos a Canet. Tenemos que poner un silencio en una rodilla. Detrás de Danilo y... A ver si vamos a colocar... Perch. Perch, Snider. Así podemos coger el rebufo, en mi casa, no importa el silencio. Vamos a venir a ir mucho por el piano ahí. Es de Canet. Aprovechamos que es la Chicana, la de Koffer. Encánchate ahí, encánchate Norica ahí. Encánchate al rebufo. Yo creo que sí, yo creo que sí lo hemos cogido. Última van tres motos. Estamos décimo, quinto, rozando el objetivo. A ver que se ha quedado un poco ahí. Última vuelta, eh. Frenada increíble de Noric. Buena salida. Hacemos la Koffer. Cerramos la puerta en esta. ¡Vamos! Vamos a por Danilo. Por fuera. Buenísimo. ¡Vamos! Oh, me he ido largo. Me he ido largo. Casi me lo llevo puesto. Estamos arriesgando mucho ahí. Por medio. Oh, me han despistado ahí. Me han despistado ahí. Me han despistado porque se han ido muy por dentro ellos también. Se adelanta Koffer. Nos vamos a llegar ya a ellos. A ver, a ver. El objetivo va a ser quedarse delante de Koffer. Aprovechando el objetivo. Interpistaron cerca. Ayurikius. El objetivo va a comenzar. Por aquí ya. Pero, a ver. Vamos me ha quedado muy bien. y pues, está ahí trabajando. Se unちゃ de arriba bien. Hoy vamos a hacer terminar con el roll. Lo que estoy haciendo haciendo y seguramente. ¡Vamos, doctor. Lo que estoy haciendo! Lo tapamos No, no, no Yo creo que entramos delante Por poco, pero sí 14 creo que hemos ido Decimos cuartos Si no me equivoco Bueno, no está mal Va a ir con la Maindra Y conforme hemos tenido las carreras de antes No está muy mal Vamos a hacer la de Cataluña Si queréis, ya que el Eman Nos ha pasado eso Ya me he tenido que salir porque era increíble La forma de caernos una y otra vez Si queréis, hacemos Cataluña Y esperemos que no llueve, por favor Que no llueva Mira, contrato Vamos, vamos a ver Vamos a ver los contratitos Moto3, mira Podemos irnos al Tentra de Moto2 Bueno, vamos a quedar en Moto3 Obviamente La del Leopard está bastante guapa Vamos al Leopard Vámonos al Leopard Vamos, con la KTM Está prácticamente la barra de la moto llena del equipo Volvemos a KTM No nos ha gustado nada Maindra Volvemos a KTM Y volvemos con el Leopard Vamos Volvemos en Cataluña Lo que no verás es que nos pide El objetivo No sé si ahora lo podremos ver No sé si ahora lo podremos ver Pero Estaría bien, la verdad Que nos dejase Cataluña, la verdad que es un circuito Que se da bastante bien aquí Y como veis Aún no tenía la variante final Que hicieron después de lo de Luis Salón Están las dos curvas rápidas Bien, Sol, vamos Sol y Leopard Estrenamos KTM Vamos Después de nuestro paso nefasto por Maindra Volvemos a KTM Ahí está En la Leopard Vamos, Nori Vamos a ver Vamos a ver que tal Y volvemos a conseguir sensaciones con la KTM Esto es otra cosa Creo que podemos hacerlo bien aquí Me marco como objetivo Diez primeros Aquí con la KTM La salida ha sido buenísima La salida ha sido buenísima Estamos décimos segundos Y Vaznaya, amigo Con la Maindra Apásate que vamos Lo podemos hacer aquí a la Maindra Tranquilidad Hay toques por ahí delante Carrera en grupo como siempre Moto 3 Como casi siempre Esta curva es peligrosa Faciliza el suelo ahí Vamos detrás de mí Nuestro compañero de equipo No queremos líos Como rebufo Vamos a intentar aquí en la caixa Había quedado muy parados Por dentro Sería lío No quiero irme por fuera Una curva He parado ahí en la moto Ahí hemos salido fuerte Estamos por fuera Fantástico No 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 hemos rectificado Que bien Vamos Vamos Si podemos coger rebufo Claro Claro que si Salimos fuertísimos Vamos 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 Esta es de Tenati Bien Si bien hemos salido de esa última curva Nos vamos a poner primero Nos vamos a poner primero Esta frenada increíble Todos en batería Me voy largo Me he echado ahí un poquillo No me creen Estamos haciendo de juguero Aquí a Cuartararo Esto es otra cosa Con la KTM Esto estaba claro Cuartararo Que vamos Un chico más ahí Nos enviamos Fabio Compañoles de equipo Nos vamos a liarla En la primera carrera Ahí quedó larguísimo Los dos Leopard liderando Seguro que contento la gente del equipo Si lo hacemos a Fabio por ahí Fantástico Vamos a intentar A ver si podemos tirar sin referencia Vamos Vamos Bien Nori El KTM De momento está haciendo un éxito Va A ver cuánto le hemos sacado Creo que hay una ventajilla A ver cuánto se trata 0,6 Vamos a poner Esta tirada son seis vueltas Y se van clavando En la primera curva Un segundo A un ladrillo hueco Poco a poco Poco a poco Esto antes nos pone Tanto nos pone que grande No Me puede sacar mucho Pues poquito a poco Pero Haciéndolo con calma La curva que me la trago siempre Madre mía Que mal Hemos perdido todo Ahí No No Deben ni más marca Pero Pero Yo creo que están más delgadas Tanto a la Kaisa Están ahí peleándose entre ellos Tanto 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 Concentrado Concentrado Bueno Creo que para Tanto Bueno Estamos Esta es la sexta Tanto 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 Dos Tanto Esta es la séptima Queda mucho Mundial Es difícil Luchar por el campeonato Obviamente Es un problema Como no Es que estamos Conceros Que hemos Hecho O quitando La victoria De la audiencia Y los dos puntos De muy Y los últimos Lo último Lo demás Ha sido cero Vamos a tener Muy muy difícil Para luchar Por el mundial Pero Yo creo que con este equipo Podemos ganar Bastante carreras De aquí al final Yo creo que de aquí Ya nos vamos a mover La KTM La KTM Es la moto Sin duda A la que vamos No está Voy a probar La Mahindra Paso por Mahindra Bastante En el barco Me hace perder Vuelta a 4 Ya va quedando menos Y estamos bien Ahora miraremos A ver Los parciales A 1.1 Estamos teniendo ahí El segundillo Vamos Vamos Bueno Cometer errores Vamos A ver A ver A cuánto estamos Aquí Puede ser La segunda victoria De la temporada 1.1 A que claro Vuelta es pena Estar Si te quedan arriba Pocas veces Cometen errores Es muy difícil Recortarle a lo largo Aunque tú ganes Es muy difícil Te cortarle tanto Pero bueno Antes de estar arriba Ir ganando carreras Meter cruz No me lo metería A este tema No me lo metería A este tema Si no Vamos a hacerla bien Una vez Mejor No es todo bien Pero mejor Vamos a cambiar Va a ser el caja Ahora vamos a acabar Una vez que lleve Algo más amarillo Que lleve más amarillo Como una puesta Y tal Lo ves La temperatura amarillo El nombre de acá También Un vuelo largo Subimos pararla bien Esto va a ser la última vuelta Cuando pasemos por la última vuelta Lo hemos sacado Lo hemos sacado bastante ahí No me había fijado abajo En el mapa A ver cuánto están Porque está por lo menos a dos segundos A dos puntos nueve Tres segundos Tres puntos Pero ahí lo veis Tres puntos No sé qué anillo Ah, miraremos a ver quién va primero en el inicial. Yo creo que será 20, pero que nada. Así que si se quede, si se queda, va a ser mucho gusto. Voy a preparar la moto fuquísima. Voy a cortar algo arriba. Va a ser el doblete para el Leopard. La rampía de derechas. Y los vemos, eh. Ahí nos aparecen. Me saluda a la grada ya. Me saluda a la grada ya. Me saluda a la grada ya. Aunque ha sido Binder segundo, al final cuartararo tercero. Perdón, es Binder. Pua, pero estamos a 99 puntos. Muy, muy lejos. Prácticamente imposible. Pero bueno, vamos a lucharlo, a intentar ganar carreras. Eso sí, ahora que tenemos ya una moto competitiva. Bueno, seguimos mejorando ahí a Norik. Vamos a mirar, vamos a mirar las cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué hay por ahí. Para... Para ponerle. Es... A ver dónde es. Mi trayectoria creo que es. Personalización del piloto. Equipación 2G. A ver, a ver. Ascos. Ah, vale. Ahí he ido a comprarlo. Bueno, de todas maneras. Pues este no está muy mal, eh. Tampoco es que sea una maravilla. La GV. Blanco, entero, negro, no. Le Simoncelli, podríamos ponerlo. En plan... Tributo, pero no lo veo tampoco. De... Estos ya son de Valentina. Estos no están muy mal, eh. Los rojos. Los amarillos. Estos ya son de Valentino. Estos ya son de Valentino. Estos son de guisos. A ver, hay alguno así que tenga más amarillo. Este no está muy mal, eh. Vamos a elegir este, ajá. Ponemos este. Pues nada. A ver, vamos a ver ahora los siguientes grandes premios. Ya lo dejaremos. A ver qué nos toca después de Cataluña. Nos tocaría, a ver. Ahí lo vemos. Eh... Asen. Y... Alemania. Asen y Alemania. Bueno. Un... Pues eso, Alemania y Asen, nos tocaría. Pues nada. Un saludo a todos. Nos veremos en el siguiente de Nori, que a ver si lo podemos hacer pronto. Un saludo a todos y... Cuidado la carretera. Adiós. Que llejenconduct en 2020. Un saludo a todo el tiempo. Adiós. Y adelante.